Con motivo del Día Internacional de la Danza y el 65 aniversario de la Escuela Nacional de Danza Morena Celadie, la Secretaría de Cultura de la Presidencia entrega un reconocimiento al maestro Francisco Castillo por su amplia trayectoria en la danza contemporánea. Francisco Castillo, maestro, coreógrafo y bailarín, reconocido a nivel internacional, fundador de las compañías Evolución Danza Contemporánea, 2191 Danza Contemporánea y solo por hoy Danza Contemporánea, fundador, maestro, coreógrafo de los talleres permanentes de danza en la Universidad de El Salvador, maestro y coreógrafo en el Centro para el Liderazgo en las Artes, CELARTE y maestro de danza de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas. Ya tengo en este año 35 años de estar metido en el campo de la danza y bueno, esta carrera definitivamente requiere, aparte de tener mucha disciplina, mucha entrega, perseverancia, ya si es que realmente uno quiere hacer trabajo, quiere hacer carrera y quiere profesionalizarse en esto. Entre sus logros figuran la segunda mención honorífica en el primer certamen centroamericano de coreografía, realizado en Guatemala en 1988. En 1993 recibe una beca de estudios de danza contemporánea en la Universidad Autónoma de Nicaragua. En 1994 es invitado al American Dance Festival que se celebró en Carolina del Norte, en el campus universitario de Duke University, entre otros. Me llena, me llena mucho porque creo que todos, no solo yo, sino que en esa institución, creo que todos y cada uno de los maestros deberíamos tener un reconocimiento, deberíamos tener una presea, pero para mí es una presea cada día, pues porque cada día el maestro se entrega totalmente a esta actividad y cada día es un reto para todos y cada uno de los maestros también. Y yo creo que el ver a nuestros alumnos en clase o verlos bailando ya significa también para mí una presea en esos momentos. Secretaría de Cultura de la Presidencia. ¡Unámonos para crecer! ¡Unámonos para crecer!